vamos a ver que nos trae este paquete que compré bien compré dos desde el primero a ver cuánto juego más box se encuentra aquí los carros que no sirven veremos vamos a abrir me ponen una cosa que dice o mechenda y sólo hay iris no refunds o cheques quien lo va a cambiar vamos a usar bueno lo vemos bueno allá vamos el primer carro no por uno de la policía policía con convertible un juego otro juego esto que goce otro que no que no sirve a ver el mostrancito este otro juego otro juego otro juego Otro hoguillo Lo tengo yo por un diferente color Otro hoguillo Apareció un matchbox Apareció otro matchbox Otro hoguillo Miren eso Otro lo que no sirve Este parece que estuvo un accidente el carro este Tengo que estudiarlo más A ver que pasó No, no, perdió la mitad De madre Y el último Otro hoguillo Entonces hubieron Ocho hoguillo, dos matchbox Y tres que no sirven Ahora es Ver si los tengo En paquete Y si no guardarlo Para buscarlo algún día Y esto va a ser difícil El matchbox Siempre Es más difícil Bueno Aquí está el primer paquete Aquí está el primer paquete Y ya está el primer paquete Y ya está el primer paquete